La Junta de Gobernadores de la Asociación Nacional de Atletas Universitarios, la NCAA, por sus siglas en inglés, votó el martes por unanimidad para permitir que se les pague a los estudiantes atletas por el uso de su nombre y maquen y símbolos. Esto es sin precedente. Antes se oponía, ahora aceptaron. Pregunto, ¿cómo van a hacer dinero los jugadores universitarios? Para eso me voy con uno que sabe. Darío Berignano, marketing deportivo y presidente de la empresa China Entertainment desde Houston. Darío, es un gusto tenerte en el programa. Primero, te acompaño en tus sentimientos. Yo sé que estás de luto. Houston ayer perdió la Serie Mundial. Así que, bueno, mis sentimientos contigo y con toda la gente de Houston. Porque yo sé que la gente en Washington está muy contenta. Pero bueno, oye, esto es sin precedente porque la NCAA primero se oponía. Hubo los cambios en California y ahora decidieron que votaron de forma unánime que los estudiantes se les va a permitir que puedan recibir plata por vender su imagen, por ejemplo, los videojuegos, su nombre, sus símbolos. Ahora, eso sí, una vez que las tres divisiones decidan, pero muy probable, la reunión de enero en el 2020, si no me equivoco, va a ser en Atlanta, Georgia, muy probable lo pase. Yo te pregunto, ¿cuál es el cambio que se va a ver ahora? Que antes los jugadores de universitario no podían hacer plata con sus imágenes y ahora van a poder hacer plata con sus imágenes. ¿Y cómo van a hacer plata? Hola, Xavier, buenas noches. Mira, a ver, lo que ha pasado el martes con el voto este unánime que tú mencionabas de la NCAA es fantástico, como lo dijo LeBron James en el Twitter, apenas se enteró de la noticia. Van a hacer plata de alguna manera porque se está blanqueando lo que ya se caía de la mata de alguna manera, ¿no? Van a hacer plata con firmas de autógrafos antes o después o durante la semana de los partidos. Estos, como tú decías, van a vender su imagen para una marca de indumentaria, para carros, para tarjetas de crédito, en definitiva todas las categorías que de alguna manera utilizaban tal vez atletas, pero eran actores de alguna manera. Ahora ellos pasan a vender su imagen siendo amateurs, o sea, los que no le van a pagar es por jugar. Esa es la gran diferencia. Si tú comparas la NBA, la Federación de Básquetbol Profesional, con el Basketball College, de alguna manera. Ni las universidades ni la NCAA le va a pagar, pero ellos sí van a tener dinero de licencias y sobre todo, ¿sabes de qué? De las redes sociales. Les van a pagar por los Instagram, por los Facebook Post, por Twitter y demás. Entonces van a tener ingresos por firmas de autógrafos, por venta de imagen y endorsements, por el tema de las redes sociales. O sea, de alguna manera se va a blanquear lo que ya tendría que haber pasado hace años atrás. Este es un proceso, ¿eh? Estamos yendo en la dirección correcta, pero todavía... Claro, Darío. Sí. Tú lo ves correcto, yo entiendo en parte como principio que lo ves que es más positivo para los jugadores, pero también es cierto que los agentes como tú se benefician, porque uno de los cambios es que ahora los atletas universitarios van a poder contratar agentes, o sea, personas especializadas como tú, para entonces sentarse a negociar y decir, ok, vas a hacer plata aquí, vas a hacer plata acá, tanto vas a cobrar así, tanto vas a cobrar así. Entonces yo te pregunto, a modo de ejemplo, yo sé que esto es un tema bastante complicado, pero si, por ejemplo, yo soy un jugador, digamos, de baloncesto estrella de una universidad, y asumiendo que tú tienes, yo te contrato como agente y tú estás licenciado en el estado, donde yo estoy jugando, ¿qué beneficios tú me puedes sacar con la universidad? Por ejemplo, tú vas a negociar con la universidad o tú puedes negociar de forma directa con sponsors de zapatos, puedes negociar directamente con empresas que hacen juegos de baloncesto digital, o sea, ¿qué cosas tú puedes hacer para que yo pueda hacer plata como jugador universitario? Sí, primero a ver dónde mi atleta amateur, ponerlo de esa manera, este atleta universitario, si lo querés llamar ahí, si va a ir a jugar en una universidad en California, o si va a ir en la Florida donde estás tú, o si va a ir a Atlanta, por ejemplo. Eso primero, los voy a poner a competir a las universidades a ver quién le da más beneficios de alguna manera, o sea, los beneficios del full scholarship, hay veces que estos atletas no tienen full scholarships, pero bueno, beneficios de ese lado, y después del lado de la actividad privada, exactamente lo que tú decías, voy a hablar con las indumentarias, con las 4 o 5 grandes, las Nike, las Adidas, New Balance y demás, hablaré con las marcas de los carros, las marcas de las gaseosas, en definitiva, el dinero que le iba a la NCAA y que le va a la universidad, ahora va a haber un pedazo grande que le va a ir a los atletas, que se merecen, al final ellos son, todo el mundo va a ver estos partidos porque están los atletas en la cancha, entonces, bueno, hasta ahora eran pagados muy bien los entrenadores, muy bien los ejecutivos de las universidades, pero el que realmente transpira la camiseta, que es el atleta, no se le pagaba nada, el promedio... Darío, pero tú no crees que esto de alguna forma va a afectar al deporte profesional, varios críticos dicen, bueno, esto puede afectar, Tim Tebow, por ejemplo, que fue un gran jugador de fútbol americano, digo, de fútbol americano colegial, él dice que esto va a afectar al fútbol profesional, porque la tensión entonces, tú estás creando estrellas, digamos, en las universidades, vas a un mercado más joven, lógico, se va a beneficiar más, la industria va a crecer más, pero esto de alguna forma puede tener un efecto en el deporte profesional, ¿qué tú dirías en este caso? Sí, completamente, sí lo va a influenciar, ojo que ciertos de estos muchachos ya son estrellas, ya tienen, si tú vas a ver los vestuarios, los locker rooms de ellos, son el doble de tamaño de los universitarios normales, muchas veces viajan en aviones privados, cuando el resto de los estudiantes no lo hacen, y sí le va a sacar público también, de alguna manera, a las líneas profesionales, porque lo que tú decías, son hombres más jóvenes, que van de 18 a 22, 23 años, que es la audiencia, la famosa audiencia millennials y demás, que a los Corporate America les encanta a ellos, pero completamente sí va a influenciar, y también va a influenciar a las universidades, que hasta ahora el deporte universitario era amateur, había como una, había algo hasta místico, del hecho de que no juegan por dinero, entonces ahora cambió, o está cambiando, estamos en el proceso de que cambie, lo que a mí sí me parece justo es que se les pague, por el trabajo que hacen, tú sabes que un universitario que por ejemplo toca el violín, puede ir a New York, al Carnegie Hall, y por eso el Carnegie Hall le va a pagar, y ellos pueden aceptar el dinero, y por qué no un basquetbolista o un beisbolista no lo puede hacer.